Buenas tardes, mi nombre es Javier Jovic, les salvo al hermano Alfonso y a los seguidores del canal, y quisiera compartir con ustedes el proceso de mi restauración, más que nada de un progreso, porque mi esposa llegó a la casa, ella está en la casa hace ya un tiempo, y quería animarles con eso, decirles que no nos cansemos, que sigamos adelante. Mi esposa no está sana en lo espiritual, ella está enferma, está dolida, y decirles que sigamos sembrando en el reino, en el sentido que intimeamos con el Señor, que seamos reforzados, que seamos valientes, como dice en el libro de Josué, y me digo a mí mismo también, porque no dejemos que nuestra actitud, lo digo para ustedes y lo digo para mí, que por culpa de nuestra actitud o por culpa que no estamos todavía, no estamos intimando con el Señor, ella se nos vaya de vuelta. Que le tratemos como a vaso más frágil, que la amemos incondicionalmente, y que si tengamos que pedirle guiar al Señor, pidámosle, no intimemos con Él. Tal vez es duro el camino, yo estoy haciendo más de un daño, pero con brazos estendidos y fuertes, Él va restaurar nuestro matrimonio, si nos desmayamos, Él va a hacer todo nuevo, escrito está, que Él hace todo nuevo las cosas. Hermanos, sigamos adelante, les animo que no se cansen, y Dios les bendiga y les bendiga y les bendiga.